Todo me lo ha estado, todo a manos llenas con amor Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Tu ejemplo seguiré, tus consejos y yo lo acordaré Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Mas nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Pero nunca dejarás de ser mi héroe No hay en todo el mundo Amén Swallow my words down to the bone Cause nothing's that simple Late at night you blow it out No, that only brings you down But go ahead, give me all the blame Dressed my words and sent them to flame Whoa, we all know That you'll go tell all of your friends That I'm the one you wish you never met Whoa, we all know The story never ends, ends The story never ends, ends Wound me like a toy Spinning too fast In every direction How, how could I stay When you lit a match To all my intentions Late at night you blow it out